¡Cordial saludo amigos! Soy Alejandro Moreno y hoy en La Huella daremos un pequeño vistazo a la carrera de uno de los jugadores más destacados en la historia del béisbol profesional venezolano, que también escribió su nombre en la historia de los Tigres de Aragua. ¡Hablamos de Víctor Davalillo! Víctor José Davalillo Romero, nacido en Cabimas, Estado Zulia, Venezuela, el 31 de julio de 1936. Es un exjugador de béisbol venezolano que destacó por su versatilidad en este deporte. En Latinoamérica es conocido como Vitico y en Estados Unidos como Vic. Es considerado el más grande bateador en la historia de la liga venezolana de béisbol profesional. Después de actuar durante 30 temporadas, sus números lo colocan en el primer lugar de todos los tiempos en hits, con 1.505, dobles, 196, carreras anotadas, 668 veces al bate, 4.633 y juegos jugados, 1.280. Su promedio al bate de por vida fue de 325. Durante su carrera en Venezuela ganó 4 títulos de bateo en las temporadas 1962-1963 con averaje de 400. Temporada 1963-1964 con averaje de 351. Temporada 1967-1968 con averaje de 399. Todos con el equipo del Caracas. Su debut como pelotero profesional se produjo en 1957 con los leones del Caracas. En Tigres de Aragua jugó durante 10 temporadas, desde la 1976-1977 hasta la 1985-1986. El 10 de mayo de 1976, Víctor Davalillo y César Tobar, los jugadores más influyentes y populares de los leones del Caracas, fueron vendidos por 100.000 bolívares y un pelotero de nombre Ángel Vargas a los Tigres de Aragua. En la temporada 1976-1977, Víctor Davalillo saltó al terreno con un nuevo uniforme. En 61 de los 65 juegos del equipo dejó promedio al bate de 274. Al comenzar la campaña 1979-1980 totalizaba 1.220 imparables y estaba cerca de convertirse en el mayor hiteador de todos los tiempos en la liga venezolana de béisbol profesional. Marca que era de otro zuleano, Teolindo Acosta con 1.289 hits. El 18 de diciembre de 1979 en Maracay, jugando contra los tiburones de la Guaira, conecta un hit en el tercer inning ante los envíos de Juan Berenguer, hit que se convirtió en su indiscutible 1.290 de por vida, para dejar atrás el récord establecido por Teolindo Acosta. También lideró el departamento de más hits conectados en una temporada con 100, marca aún vigente. Ese último lo bateó ante el lanzador Norman Cheira de las Águilas del Zulia, en el último día de temporada regular y en el juego 70 de los Tigres de Aragua. Víctor Davalillo terminó bateando para un promedio de 339 durante 71 juegos en los que consumió 295 turnos al bate. Fue el octavo venezolano y tercer zuleano en debutar en Major League Baseball con el equipo Cleveland Indians de 1963. Ese año fue candidato a novato del año. En 1964 fue el primer venezolano en ganar un Golden Globe en la posición de jardinero central de la Liga Americana con Cleveland Indians. De igual manera, junto a Luis Aparicio formó la primera pareja de venezolanos en ganar Golden Globe en sus posiciones respectivas en la Liga Americana. En 1965 obtuvo el tercer mejor promedio de la Liga Americana bateando para 301 y participó en el All-Star Game. A partir de 1970 pasó a ocupar la posición de bateador emergente y también solía ser jardinero. Fue líder de los bateadores emergentes con 24 hits. Se retiró en 1974 de las Ligas Mayores. Fue campeón de la World Series de los años 1971 y 1973. Jugó en Cleveland Indians de 1963 a 1968. California Angels de 1968 a 1969. St. Louis Cardinals de 1969 a 1970. Pittsburgh Pirates de 1971 a 1973. Oakland Athletics de 1973 a 1974. Los Angeles Dodgers de 1973 a 1980. Jugó un total de 16 temporadas. 1,458 partidos. 4,017 turnos. Durante su carrera en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional jugó con los Leones del Caracas durante 18 temporadas consecutivas desde el año 1957 hasta 1974. Luego jugaría la temporada 1975-1976 con Llaneros de Portuguesa. Como mencionamos anteriormente, jugó durante 10 años consecutivos con los Tigres de Aragua. Desde la temporada 1976-1977 hasta la temporada 1985-1986. Finalizaría su carrera jugando una última temporada con los Leones del Caracas durante la temporada 1986-1987. Cabe destacar que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional presenta una variedad de premios anuales y trofeos para reconocer tanto a sus jugadores como a los managers. Ocho premios se otorgan anualmente además de otras distinciones, denominados en conjunto los Grandes de la temporada. Entre esos premios está el Premio al Mejor Jugador del Año, que lleva el nombre de Víctor Davalillo. Jugó durante tres temporadas en México con los Cafeteros de Córdoba y posteriormente en 1977 con los Rieleros de Aguascalientes, llamando la atención de Tom Lasorda, manager de los Ángeles Dodgers. En 1980 y 1981 regresó a la Liga Mexicana de Béisbol a jugar con los Rieleros de Aguascalientes, pero en 1977 Tom Lasorda lo hizo regresar a las Grandes Ligas con los Ángeles Dodgers. Davalillo se retiró a los 50 años después de aparecer en la Serie del Caribe de 1987. Su destacada carrera y logros alcanzados en el béisbol profesional lo llevaron a ser seleccionado como miembro de la clase inaugural del Salón de la Fama y Museo del Béisbol de Venezuela. Fue exaltado el 3 de julio del 2003, junto a leyendas como David Concepción, Luis Aparicio, Alejandro Carrasquel, Alfonso Chico Carrasquel o César Tobar, solo por nombrar algunos de los exaltados ese año. Si te gustó el video dale like, activa la campana de notificaciones y suscríbete al canal.